Entornos vacíos entre palabras huecas, vaticinios de recuerdos que ayer fueron tal vez libertad, ecos de un tiempo a la deriva, sueños de tiempos confusos, espacios inertes, sombras por despertar. Las palabras hoy se cierran buscando la esperanza por llegar. Un recuerdo pide mis mañanas despertar. Es la esperanza que queda cerca de mi alma. Al poblar con las imágenes antiguas que un día quise en algún lugar guardar. Hoy, distantes en el tiempo, quisiera yo condensar las imágenes y los versos que un día pudieron en algún lugar quedar. Un sueño quiso mi alma poblar. Esperanzas de colores quedaron detrás del reloj ya. El tiempo pasa. La vida torna como un despertar día a día, paso a paso. Palabra a palabra. Son tiempos por escuchar. Y el momento queda inerte y el espacio está por poblar. Un mañana guarda. Un mañana guarda. Una vida por llenar. Una palabra vacía que un día tal vez tu mente podrá poblar. Son los recuerdos. Son los recuerdos que el ayer dejó entre amalgama de fotografías. Son las páginas de un libro que un día tal vez alguna mente podrá vislumbrar. Ecos vacíos vacíos de un recuerdo que un día memoria fueron ya. Una sombra ampara el despertar de recuerdos que quedaron casi en el olvido. Foto. Fotogramas inmersos en el tiempo. Píxeles que van a la deriva. Sombras son de instantes de vida. Formas que un día tal vez alguien recordará. Sueños dormidos instantes fugaces. Ecos a la deriva de un tiempo por llegar.